A tu hijo lo que más le gusta es jugar. Comparte su alegría y ayúdale en su desarrollo usando juntos el material para actividades y juegos educativos. Apóyate en la guía para padres de familia y haz de un momento agradable... ...una oportunidad para aprender. Todos los niños en el último grado de preescolar tienen este libro que los prepara para ingresar a la primaria. Preescolar es el primer paso para una buena educación. En el jardín de niños aprendo jugando. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública.